Jorge, buenos días. ¿Cómo están después de haber salido dos veces de casa, de haber conseguido un resultado que seguramente a la postre va a sumarles mucho en esa pelea de abajo? Sí, ¿qué tal? Buenos días primero. Bien, seguramente quisimos traernos los tres puntos, eso está claro, pero la verdad que el partido arrancó cruzado, no nos salieron las cosas de entrada, fueron tres jugadas muy puntuales donde nos convierten de pelota parada y después inmediatamente nos cobran un penal que es inexistente. Es más ridículo este penal que el de Independiente. Entonces ya arrancar un partido como el que significaba con Patronato, 2-0 abajo en los primeros minutos del encuentro, y hay nomás otro penal también discutible que sentencia un 3-0, nos fuimos al vestuario casi derrotados, si se quiere. Pero bueno, tuvimos la palabra de entrenador, nosotros también tomamos conciencia de que podíamos sacar el partido adelante, y bueno, gracias a Dios llegaron los goles y la tranquilidad, aunque no pudimos tener los tres puntos, sumamos. En el primer gol se nota que se te plancha la pelota, y no llegás a sacarla, después en los penales se te veía sacar por ahí de fastidio, de resignación, ¿cómo hicieron el clic para sacar adelante el partido en el entretiempo? Sí, en el primer gol nosotros siempre trabajamos con el pique de la pelota, porque si uno se juega antes, por ahí el pique traiciona, y bueno, en este caso la cancha estaba muy mojada, y la pelota directamente hizo zapito y pasó por abajo. Más los dos penales se hizo muy difícil, muy duro, pero nunca nos fuimos de partido, al margen de que tuvimos esas tres situaciones puntuales, en el segundo tiempo pudimos salir a enfrentarlo como correspondía, llegamos al gol con el penal que nos abrió el camino, y bueno, llegamos al empate que es lo justo, el segundo tiempo fue todo nuestro. ¿Dónde encontraron la respuesta de estar perdiendo un 3-0 abajo en el primer tiempo? ¿Fallas de ustedes? ¿Méritos del rival? Bueno, lo primero es que cuando entramos al vestuario daba para por ahí perder un poquito la cabeza por el resultado, o en algún punto recriminarnos cosas, y bueno, en ese momento el entrenador nos pidió tranquilidad, calma, que nos pidió que hagamos lo que hacemos toda la semana a la hora de trabajar, y que si llegamos al primer gol íbamos a tener la posibilidad de ir descontando, y sobre el final seguramente lo íbamos a empatar, hasta tuvimos, si teníamos algunos minutos más, lo podríamos haber ganado. Habla muy bien, creo yo, de la templanza y la experiencia del grupo, sacaron adelante un partido acá con mucha desventaja con Racing, ahora hicieron prácticamente lo mismo con Patronato, peleando el descenso de esas situaciones me imagino que no son fáciles. Sí, estamos en una pelea muy dura, por ahí el que está de afuera parece todo muy fácil, pero no lo es, no es solamente jugar contra los rivales, sino jugar contra esa sensación de que estás en los últimos puestos de la tabla, que te apuran los promedios y que las fechas van pasando, bueno, son muchas circunstancias que hacen que los partidos se tornen más difíciles de lo que son, pero tenemos un grupo que está dispuesto a enfrentar esto, y bueno, ojalá que los resultados nos acompañen. ¿Ganándole a Colón, zafan de esa zona, al menos por esa fecha, cómo se preparan para ese partido, teniendo en cuenta que tienen un par de días más que lo normal por delante? Sí, yo digo que hay que tener tranquilidad, ojalá y ganemos el partido y nos veamos más aliviados, pero el torneo continúa, las fechas van a seguir pasando, y lo ideal es pensar partido a partido, sumar de a tres y al final del torneo encontrarnos con tranquilidad. Digo, no hay que desesperar porque si empate un partido pasaste abajo de vuelta, hay que tratar de sumar y sobre todo tener tranquilidad. Hernán, vivieron un partido especial, ¿no? Por cómo se dio, por cómo terminó, cómo están, sobre todo en lo anímico, como grupo después de lo que consiguieron en Paraná. Bueno, creo que el partido fue un partido muy complicado, creo que el primer tiempo no entramos del todo bien, y esos tres goles abajo dolieron, pero eso fue la rebeldía del equipo, venía a buscar siempre el partido, y bueno, por suerte se pudo traer un punto que se veía casi perdido. Te estás mostrando como una variante en ataque, sobre todo contra Independiente, lo hiciste mucho, pasaste mucho al ataque, lastimaste mucho por esa zona, es un pedido de coyotes, según cómo se da el partido, cómo es ese desempeño tuyo pasando la mitad de la cancha. Sí, sí, es la idea, al estar en línea, con línea de tres y carrileros, el carrilero siempre tiene que estar en ataque, y siempre da una mano en la defensa, siempre tiene que ocupar esa banda. Ahora se viene Colón, un equipo que justo cambió técnico, que da la sensación por ahí de que no viene del todo bien. Ustedes ganando, zafan, aunque sea por ese partido de la zona de ahí de abajo, ¿cómo se están preparando, teniendo en cuenta que tienen unos días más para poder hacerlo? Sí, es un equipo que juega bien, a pesar de que no viene teniendo buenos resultados, pero sabemos que es un equipo que viene haciendo las cosas bien, ya en la Superliga pasada también lo hizo, y bueno, jugamos de local y hay que hacerse valor. ¿Mostraron carácter, mostraron templanza para poder sacar este partido adelante? ¿Ya lo habían hecho contra Racing también? ¿Es un grupo maduro, es un grupo que tiene alternativas para sacar este tipo de situaciones adelante? Sí, yo creo que sí, creo que el equipo en ese aspecto de la actitud, de ir a buscar siempre los partidos, siempre va a responder. Gracias Hernán y lo mejor. Nos vemos. Luciano, buen día. Me imagino que unos días posteriores especiales para vos, después de haber marcado el gol que hiciste, fue tu primer gol en primera división, se habló mucho de vos porque marcaste en todas las categorías del fútbol argentino, ¿cómo te sentís en lo personal? Sí, la verdad que es algo muy lindo, estoy contento, algo que he soñado siempre, llegar a primera y convertir, me ha tocado convertir en todas las categorías, solamente me faltaba convertir acá en primera, y la verdad que me tocó y bueno, nada, justo sirvió para el empate del equipo y tratar de traernos un punto muy valioso. Mostraron carácter, ¿no? Imagino que no habrá sido fácil ese entretiempo, sabiendo que estaban jugando así un partido clave por el duelo del descenso, por la permanencia, salieron, mostraron carácter, mostraron paciencia, pudieron sacar adelante un partido muy difícil. Sí, la verdad que terminamos un primer tiempo muy malo, donde veníamos haciendo partidos muy buenos, y la verdad que hicimos un partido de primer tiempo muy malo, y la verdad que en este tiempo tratamos de tranquilizarnos, de tratar de que no nos conviertan más, tratar de ser más punzantes, tratar de atacar lo más posible desde que arranque el segundo tiempo, tratar de descontar lo más rápido posible, sabíamos que si hacíamos un gol antes de los 15, antes de los 20, podíamos tener esa chance, esa posibilidad de lograr el empate. La verdad que el equipo mostró ese carácter, mostró esa paciencia, capaz que en otro momento a cualquier jugador se le sale un poco la locura de la cabeza, y puede buscar alguna falta, y dejar a los compañeros con un nombre menos, y la verdad que en eso estuvimos muy bien de cabeza, y la verdad que qué bueno que nos pudimos traer un empate, siendo pacientes muy importantes, y qué bueno que el partido con Colón, la verdad que lo tenemos que hacer valer ese empate. Las jerarquías individuales también le están dando resultado, el otro día contra San Juan fueron apariciones de García y de Tino Costa, ahora lo mismo, por ahí cuentan con ese plus también y tienen que saber aprovecharlo. Sí, tenemos grandes jugadores, como dijiste vos, Tino, Mati, el mismo El Taka, la verdad que son grandes jugadores, la verdad que el mismo cuando tenemos pelota parada, sabemos que tenemos grandes calciadores, como Acevedo, como Rodríguez, y la verdad que hay cosas que hay que aprovecharlas, lo bueno que las individuales están apareciendo, y bueno, hay que aprovecharlo al máximo, tratar de seguir mejorando entre todos, y sacarla esto adelante. Fue quizás el primer tiempo más flojo en lo que va de la Superliga, por parte de San Martín, dejando de lado la diferencia del resultado, producto de los errores arbitrales que todos pudimos ver. Sí, yo creo que dentro de todo, después de los dos penales que nos cobran, que para nosotros sigue siendo que no fueron, fue uno de los partidos más flojos que tuvimos, porque no podíamos controlar la pelota, no teníamos tampoco ataque, y eso nos fue costando, ellos nos fueron llevando, hasta que se encuentran con el primer gol, después se encuentran con esos dos penales, que la verdad que como te digo, para nosotros no fueron, pero bueno, fuimos muy pacientes, no nos volvimos locos, y la verdad que pudimos rescatar un punto después en el segundo tiempo muy importante. A ver, el empate, imagino ya era importante, o era importante no perder en realidad, ¿tiene otro sabor empatarlo de esta manera, después de estar 3 a 0 abajo? Sí, tiene otro sabor, porque la verdad íbamos 3 a 0, y muchos nos daban por muertos, mismo ellos ya estaban en el segundo tiempo, estaban más tranquilos, porque estaban defendiendo el 3 a 0, y la verdad que nunca hay que darnos por vencidos, quedó demostrado otra vez, y la verdad que se disfrutó un poquito más, porque íbamos 3 a 0, y como te digo, todos nos daban por vencidos, por muertos, como que no lo íbamos a revertir, y por suerte el equipo lo pudo revertir. Se viene Colón, con la posibilidad de afirmar ese punto, de ganar, y zafar de ahí, de esa zona incómoda, por primera vez en lo que va del torneo. Sí, como te dije recién, el punto que trajimos de Paraná, lo tenemos que hacer valer con Colón, dejando los 3 puntos en casa, sabiendo que si ganamos, podemos salir de esa zona, y tratar de empezar a mirar para otro lado, pero bueno, hay que estar tranquilos, tenemos una semana, y casi 2 de trabajo, para bueno, esta semana tratar de bajar un poco las cargas, la semana que viene, ya el lunes, arrancar la cabeza puesta en Colón.